grabame 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 soy feo va? soy feo va? alejate alejate ya no soy tan feo va? ya no soy tan feo va? ahí esta dice que somos feos pero no somos infieles dice que los ojos verdes son más infieles que los de los ojos cafeses y fuera y fuera que tan cierto será muchachos vi un comentario en donde vi ese comentario? en donde lo pusieron? en la comunidad donde yo compartí el video a los suscriptores les dio risa vamos a ver si es ahí y dice Tania Cárdenas una vez alguien me dijo algo y ya voy creyendo dicen dicen que los hombres de ojos claros como verdosos son tremendos y me dijeron porque yo estaba cegada como un novio y saben que es lo peor dice que se parece a Alfonso es igual de mujeriego que mi ex y de los ojos cafeses somos infieles o no? que dicen los suscriptores yo de que color de ojos soy mucha? negros? negros o cafeses? negros o cafeses? cafeses? no tienen un tono cafés? si puros negros son cafés yo subí una publicación a la comunidad en Mr. Charlie y dice Gracie no Gracie ya hacía falta un chisme en tu canal amigos pero es que como yo dije en la transmisión que hice el otro día sinceramente nuestro canal soy Chapin y Mr. Charlie pues es al 100% dedicado a ayudar al necesitado a las personas que tienen su necesidad y por años hemos hecho este trabajo y lo seguimos haciendo no es un contenido polémico, no es un canal que lleve y traiga chismes de hecho no andamos buscando el chisme yo no ando buscando el chisme, el chisme me sigue entonces no queremos crear chismes sino que aclarar algunos puntitos que sinceramente dejan mal parado al Alfonso y deja mal parada a Amalia y principalmente a mi como líder del grupo entonces de todo lo que han dicho pues no es nada cierto pero primero vamos a hablar acerca de los ojos que dice Julio de los ojos será que tiene que ver con los ojos de que uno como hombre sea infiel? tal vez yo iba a decir algo pues los ojos verdes dicen? los ojos como verdosos los míos no son verdes dicen? son azules no, hay veces que me cambian y así como hoy me veo un tono a veces se me ponen así como gris, opaco y me veo en el espejo a veces y miro que no son verdes y hay veces que si los tengo así verdes bien fuertes como los de Afonso que los de Afonso son bien fuertes pero yo pienso que para ser infiel no tendría nada que ver el color de ojos porque yo conozco bastante que a veces son así como mujeriegos como en el trabajo uno se da cuenta de sus amigos no acá sino que cuando trabajaba antes en la empresa donde trabajé y había uno para que no tenía sus ojos claros yo pienso que depende verdad? depende verdad? y por alguien pues vamos a pagar todo en el caso pues yo me he aferrado porque hoy le servimos a Dios pero primero yo prometí un día pues servirle cuando le empecé a servir a Dios paséle fiel primeramente a Dios y a mi esposa definitivamente primero es a Dios y yo pienso que no digo yo que no tiene que ver con el color de ojos no tiene que ver pienso yo con los ojos bonitos lo que pasa es que así como ustedes al Alfonso y al Julio le llaman los de los ojos bonitos de hecho al Alfonso como lo enamoran las suscriptoras yo he visto como ay Alfonso que bonitos tus ojos le dicen si atrae atrae por ejemplo se asusta el Alfonso el que atrae si es cierto porque yo me he dado cuenta a veces cuando uno sale en la calle o algo pues no hay más de alguna mujer que se le quede viendo a uno por el tipo de ojos como que los ojos son más llamativos como no son tan comunes ajá entonces hay gente que ve que bonito sus ojos se acerca y todo le dice a uno pero yo siempre he tenido un texto en mi mente de que de que siempre lo guardo en mi corazón que dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento dice su ofrenda nunca será borrada entonces yo siempre tengo eso en mi corazón que cuando cuando algo llega si porque nosotros somos humanos quien quiera que no siempre guardo ese texto en mi corazón que el que comete adulterio es falta de entendimiento es falto de entendimiento dice la Biblia entonces tenemos que guardarnos ahora el que dice el color de ojos pues la verdad como decía Julio yo lo que me he dado cuenta al gato es que te enamoran bastante si la verdad que si pero como digo a veces con tus ojos y hasta ahí regáleme los ojos le dicen al gato exactamente como te sentís cuando te dicen así? hermoso no la verdad que no como dice Julio uno tiene que respetar así que a veces solo porque le da a uno mirá que es uno de tus ojos no quiere decir que uno pues salir con esa mujer por ejemplo o le va a hacer caso si realmente le está agradando sus ojos o algo o incluso uno dice ah bueno uno mira algo de otra persona también pero hasta ahí va ahí sí que depende mucho de uno como persona o como le han enseñado a sus padres a uno también porque eso pues también es uno desde el nacimiento como lo han enseñado a sus padres como lo han educado porque es una educación y si uno de por ejemplo así como yo en mi caso yo le enseño a mis hijas algo ellos lo van a seguir va entonces si yo les doy una educación a ellas de respetar y todo pues ellas van a respetar también entonces mis padres me han enseñado a respetar y todo y pues yo también he visto eso siempre respetar a las mujeres también va y hasta momento lo he hecho y pues este he respetado a las mujeres y todo y la verdad es que eso de que tengan los ojos así no quiere decir que pues yo voy a andar con una mujer o con otra máximo en esta época que tenemos hay muchas enfermedades va entonces yo tengo a mis hijas y pues yo quiero darles ver crecer a mis hijas y pues darle lo que yo pueda y que yo tenga a mi alcance entonces yo tengo que cuidarme también y máximo que tengo cuatro hijas mujeres va no quisiera que hicieran a mis hijas lo que yo voy a hacer un ejemplo va o sea entonces yo lo que yo no quiero que le den a mis hijas no lo voy a hacer yo a veces uno o hay quienes se dejan llevar por los chismes y hablando de infidelidades a mi mujer también le han llegado a decir que yo le he sido infiel le han llevado chismes la otra vez es una persona que saber quién será tal vez tenía yo como como unos cuatro meses de haberme casado tal vez y le escribí a una mujer y diciéndole que yo le había pedido a ella que fuera mi novia por teléfono y la cosa que le escribió un montón de cosas feas a mi mujer va y y pues las mujeres reaccionan me imagino va al menos mi mujer es bien tranquila y pero si reaccionó si reaccionó pero no de una manera fea sino que habló conmigo tranquilamente va tranquila y me dijo mira esto y esto ah mira ni siquiera ni siquiera de amiga la tengo va ni siquiera de amiga y tal vez ganas de joderte entonces pues lo solucionamos y así quedó así quedó y pero cómo va a reaccionar la pareja frente a los chismes cómo vas a solucionar los problemas tiene mucho que ver porque porque hace hace poco tal vez hace como unos más o menos unos seis meses también le fueron con otro chisme a mi mujer de que yo y la Mercy teníamos una relación de que la Mercy y yo teníamos nuestros amores a escondidas de ella entonces yo le dije a mi esposa quien te dijo eso no me quiso decir no le quiso poner el dedo a la que le estaba chismoseando pero yo sé que en ese tiempo fue una de las personas ahí cercanas de mi familia tal vez de las que están trabajando en la limpieza no sé exactamente pero alguien cercano fue y yo le dije si es alguien de aquí si es un trabajador decime que lo vamos a mandar a chingar no me quise decir pero ella me lo preguntó y llegamos a una conclusión y todo se solucionó va entonces viene al caso de las infidelidades cómo va a reaccionar entonces cómo voy a solucionar mis problemas va los chismes pues más nosotros nosotros como equipo de trabajo qué cosas no se han dicho de nosotros va de hecho yo tengo una mala reputación aquí en Gabalí también me lo han dicho varios y son chismes que se van creando son chismes que se van creando como el chisme que le crearon a la Shenni y al Alfonso también va no es la primera vez de hecho al Alfonso le van creando un montón de chismes va a ver si la verdad que si porque realmente yo como he dicho siempre va nosotros nos miramos como una familia y como compañeros va yo creo que no es la primera vez de que hay chicas trabajando con nosotros Mercy puede ser la más viejita se puede decir del grupo pero han pasado un montón acá de compañeras trabajando y a como han estado a como están las de ahorita pues no se les ha faltado respeto ahí sí que hemos hecho el trabajo quiera que no pues no vamos a andar serio verdad porque siempre hemos dicho que en un vídeo pues hay personas que están pasando por problemas y todos nosotros tratamos la manera de pues cargar buena actitud en todo el momento pues hacemos algún chiste nos reímos o algo verdad por ejemplo cuando yo me puse por primera vez el pantalón cuando yo me puse por primera vez el pantalón como lo tengo ahorita ve así como tengo a los pantalón les causó mucha risa va cuando me lo puse por primera vez y se estaban iba de reír algunos ahorita ya no porque ya me vio por segunda vez pero la primera vez le causó risa ahora bien la idea era para que se rieran va a mí me gusta a veces hacer el ridículo para sacar un poco de risa porque no podemos andar serios así literalmente serios o mal encarados va o sea yo no me caracterizo así me gusta siempre que carguemos buena armonía buena actitud porque una actitud cambia todo eso es lo que a mí me gusta entonces